La ley de modernización del sector TID es conectividad y globalización. Es cultura, es productividad, es paz, es comunicación, es trabajo, es conocimiento. Ahora tenemos un país más conectado en donde más colombianos pueden aprender para mejorar sus oportunidades. Me ha ayudado muchísimo con mis diferentes tareas en la universidad y en muchas otras cosas más como el entretenimiento. Cuando utilizo el internet pues más que todo se averigüe para hacer trabajo. Un país en donde más personas acceden a la medicina a distancia para proteger su salud y la de los suyos. Y en donde podemos transformar nuestros negocios para seguir creciendo sin importar la coyuntura. Yo uso internet para comercializar mis pulseritas y lo seguiré usando para acreditar mi negocio en el futuro. En ciudades como Montería, las TIC nos ayudan a mejorar nuestro vivir. Ahora tenemos las condiciones para llevar conectividad con sentido a todos los rincones de Colombia para que así tengamos acceso a las mismas oportunidades. Absolutamente para todo, información, tarea de los niños, es muy indispensable. Definitivamente cuando uno tiene internet es una berraquera. Conectividad es equidad.